Marimar Posterita soy Cuando lo hice yo Con revancha me enamoró Y el mar junto a un medio como ola Se lo llevó Marimar 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 Los besitos, en mi calito mar Te subí, te subí, te subí Cuando al amor me llevo A me van, bueno, no sonita soy De la forma te encontraste Su sueño, cuando mi vida cambia Cuando él me reconoció Maríbal, Maríbal Cuando mande el corazón Siempre, siempre mande el amor Maríbal, Maríbal Cuando mande el corazón Siempre, siempre mande el amor Cuando mande el corazón Siempre, siempre mande el amor Cuando mande el corazón Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Cuando manda el corazón, siempre manda el amor Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Marimar, marimar Cuando mande el corazón, siempre, siempre mande la voz Maripa, Maripa Cuando mande el corazón, siempre, siempre mande la voz Maripa, Maripa Cuando mande el corazón, siempre, siempre mande la voz ¡Gracias!